Con la entrada de la cuaresma, los comerciantes de aves esperan un incremento en la demanda de sus productos de hasta un 50%. Jazmín Rosa González, secretaria de la Unión de Aves Destasadas del Mercado Público Provisional José María Pino Suárez, comentó que para aprovechar el repunte en las ventas, se ha decidido mantener precios accesibles a la población. Sí tenemos un poquito ese peso del precio que se elevó, pero aún así las amas de casa también se están llevando para la vigilia el pollo y la gallina. Ahorita tenemos la gallina a 180, en días pasados la teníamos a 160, a 150. Tratamos de mover la estrategia de que logremos mantener el precio hacia la clientela. Por ejemplo, el pollo de 135 lo estamos dando a 130, el pollo de 130 a 125, tratamos de aunque sea 5 pesos, pero bueno, el plan es vender y tratar de tener la mercancía fresca y de buena calidad. Rosa González comentó que los productos que se expenden en este mercado cuentan con las normas de calidad e higiene establecidas por parte de la Secretaría de Salud. De hecho, ellos siempre lo hacen más para estos tiempos de calor, por el producto. Nos vienen, nos verifican que el producto a cierta hora la tenemos que tener en refrigeración para que se mantenga fresca. Y vienen y canalizan, bendito Dios, hasta ahorita, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Antonio Guillén, Camaro Arafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.